Os. Seguimos con Gedan Barret. Sanchinachi. Mano negativa cubre zona genital. La mano contraria, la que va a bloquear, toca con el pulgar la oreja. El codo haciendo fuerza hacia abajo. De esa manera nos aseguramos que el bloqueo cubra bien. Si yo de aquí bajo primero el codo y extiendo, no estoy cubriendo. Fíjense que queda libre la zona que debería haber cubierto. De aquí empieza a bajar con fuerza por acción de dorsal y tríceps. Y ya va barriendo con todo lo que tiene. Entonces, esta mano cubre abajo, fuerzas contrarias. Uno y bloquea. Uno, uno y bloquea. La altura de bloqueo de Gedan Barret es de tres puños de distancia con respecto al muslo. Pero lo más importante es eso, porque eso va a depender de la altura de la posición de ustedes. Es la altura de mi pelvis, de mi cadera. Mi bloqueo queda el puño frente a la cadera. Uno, puño frente a la cadera. Si yo bajo más la posición o subo más, va a cambiar la distancia con respecto a mi muslo. Pero si yo bloqueo y lo hago de aquí hacia abajo, no tiene fuerza. Y no cubre gran distancia. El rango de protección es menor. Entonces, de acá, esta mano cubre. Esta arriba, cruzada, bloquea. Cruzan, se encuentran al medio y cubren. Se encuentran al medio y cubren. De acá entonces, frente al muslo. Cruza, termina. Cruza, termina.